¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Hoy os traigo uno de los mazos que más me habéis pedido, ¿vale? No me preguntéis por qué, pero es un mazo que os gusta mucho, es un mazo que me habéis pedido muchas veces en directo. Lo típico de, ¿qué mazo pruebo? Pues prueba Hambu, Deka, pruébalo, qué tal, no sé qué. No sé si es porque me queréis trolear, no sé si es que simplemente os gusta o no. Oye, dejadme en los comentarios si es troleada o no. Pero vamos a traerlo hoy, es un arquetipo que no he probado. Es un arquetipo que tanto cuando salió la expansión de Mirifico, que os recuerdo que salió un montonazo de cartas de estas de Hambu, se jugó como ahora que ha salido otra vez en las nuevas cartas, también se está jugando, o al menos los primeros días sí que se ha probado y se ha jugado. Y es un arquetipo que con el paso del tiempo se ha dejado de jugar. Ahora mismo yo, si queréis jugar Deka, en principio sería de las peores opciones. No a lo mejor la peor, pero sí que la menos sólida. Aún así le vamos a dar una oportunidad, lo he dicho yo, no lo he probado, le he echado simplemente unas pequeñas, unas pocas partidas a este mazo. Así que vamos a verlo, a ver si oye, me como mis palabras y este mazo funciona. Deka Hambu. Lo primero, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer o con doble runa de sangre y una de profano, o rainbow como esta. Me gusta rainbow, he estado pidiendo distintas listas. Esta es la que mayor winrate tiene. Y realmente, la nueva carta, el yelmo de desesperación este, que es un poco la que parecía que iba todo el arquetipo a girar alrededor de ella y todo eso, el yelmo de humillación, es que no. Es que no merece la pena llevar dos runas de sangre únicamente por esta carta. Es un poco lo que pensábamos todos y parece que de momento se está cumpliendo. ¿Se puede forzar? Sí, pero es que no te merece la pena. Es que prefieres llevar resca, obviamente, prefieres llevar la 3-3, y yo creo que no llevas nada más, no fuerzas nada más, pero es que son mejores estas cartas que llevar el yelmo de humillación. Punto. Entonces, el mazo, llevamos aún así bastantes formas de potenciar. Los no muertos, bueno, los no muertos principalmente, no. Sí o sí los no muertos, ¿vale? Entonces, el mazo son formas de potenciar y un montonazo de no muertos. La espinela mágica menor, otorga más 1-1, más 2-2 o más 3-3, según vaya mejorando. Transfusión de sangre, si voy a gastar dos cadáveres, más 2-2. En este caso sí que es a los esbirros, pensaba yo que era únicamente a los no muertos. Y por último, que tenemos de potenciar el titiritero aficionado. 5 de maná, miniaturizar, provocar, último aliento, más 2-2 a los no muertos. Intentaremos combinar el titiritero o el miniaturizar con el tiroles gritón, y a partir de ahí, si lo conseguimos hacer en turno 5 o turno 6, pues toda la mano gigante, tenemos mucho ganado. ¿Qué ocurre? Que obviamente, por lo que sea, el rival también juega. Y no nos va a dejar, es un poco lento. Entonces, es un poco el problema, que los mazos muy muy agresivos, y sobre todo brujo, de hecho ahora veréis, pero el peor enfrentamiento que tiene este mazo es brujo, simplemente te pasan por encima. Entonces, bueno, esas son las formas que tenemos de potenciar, y el resto son todo no muertos, salvo víctimas de la mina, que te va a invocar los dos reclutas, te viene muy bien, es muy buena carta, te compra un poquito el early, y es cierto también que te da cadáver. Entonces, esta carta es bastante interesante. En bolsa cuerpos, un 1-3 que te da un cadáver, ok, sin más. Zombie tank, que se beneficia de ir potenciado, sacas una copia con los mismos stats. Barón frío caído, de mulligan es la mejor carta. Entiendo que al ser hand buff, pues las cartas que te roban, en principio vienen muy bien, porque hay más cartas, además de que llegas antes a lo que quieres, hay más cartas en manos que se benefician de esa potenciación. Costurera ya la conocemos, bastante buena. El Haze, esta nueva carta que ha salido, que parece igual que todo el mundo flipa con ella, es ok, está bien, no es nada del otro mundo, está bien, y además se potencia, entre comillas, de buffarlo, o sea, se beneficia de buffarlo, perdonad. Es un 3 de mana 2-1, con gigantificar, es decir, nos da el 8-8 a la mano, grito de batalla, descubres un no muerto, y además, aquí viene el beneficio que tiene, reduce su coste en una cantidad equivalente a los puntos de ataque de este esbirro. Por lo tanto, el Haze, cuanto más potenciación tengan, sobre todo en ataque, menos coste va a tener el esbirro que descubras. Simplemente te cumple más que por el efecto, por intentar sacar valor y todo eso, es un no muerto que te da otro no muerto a la mano, y además te da el gigantificar que también es otro no muerto. Entonces, en ese sentido, te cumple bastante por lo mismo que hemos dicho del varón. Es una carta que te da otra carta, y cuantas más cartas tengas en mano, pues mayores van a ser los buffos, tanto con la espinela como con la transfusión. Simplemente por eso. Pauces y garras. ¿Es buena carta? ¿Es imprescindible? No. La verdad es que en este mazo, lamentablemente, no es imprescindible. Guarda Enjambres, otra carta que se beneficia muchísimo de ser buffada. En principio, en turno 4, si hemos conseguido buffar algo, la tiramos, tenemos bastante ganado igual. El Sastre Espino Oscura, esta carta es bastante buena, y por norma general va a ser nuestro finisher, llevarla a 10, 12, he hecho una partida en la que ha salido a 12, y directamente con esos 12 puntos de daño he terminado la partida. ¿Va a ocurrir siempre? No. Pero es la verdad la carta con mayor potencial del deck. El Tiroles y el Tirititero, ya lo hemos visto. Llevamos el Jinete. Porque es muy buena carta, te vas descubriendo no muertos, te puede generar ese valor que te puede faltar. Perro Hueco. Para algunas partidas intentar volver, y además, volvemos a lo mismo, es otra carta que se beneficia mucho de ser potenciada, tanto por el robo de vida como con el efecto de flagelo a los lados del... a los esbirros adyacentes. El Prelado, que en este caso no se va a potenciar, pero bueno, sigue siendo muy buena carta. Se puede sustituir perfectamente en este mazo. Es de los Dekas, yo creo que es el que menos imprescindible es. Pero se lleva porque merece la pena. Y por último, Resca. Que yo con Resca tengo un poco de... No la veo del todo bien en este mazo, porque al final, potenciar Resca tú no quieres. Tú quieres que Resca entre, gradear lo que sea, que se muera y robar otro esbirro. Entonces, potenciar Resca, por norma general, te va a salir mal. Aún así, volvemos a lo mismo. Yo creo que es demasiado buena carta para no jugar. Pero vamos, el potencial de Resca es ese. Gradear un esbirro, robar otro. Hacer un 2x1 en mesa, por así decirlo. Pero bueno, vamos a llevarla. Simplemente voy a respetar la lista original. Se podría hacer algunos cambios. Por supuesto, lo he dicho. El jinete sí que lo veo muy importante. Prelado no es nada imprescindible. Resca no es nada imprescindible. Fauces y garras no es nada imprescindible. Aún así, luego al final, comentaremos el tema de las sustituciones. Vamos a las partidas. Pero antes, comentaros que ha salido un nuevo evento, sección de juguetes travesuras, en el cual nos van a dar hasta 7 sobres. Ya sabéis, típico evento. Vas obteniendo puntos de experiencia. Yo he estado jugando unas pocas partidas. Ya tengo para un sobre. Y luego tienes una skin de Chaman del Simio de Truenos. Curioso. ¿Simio de Truenos? No sé, no lo conocía. Pero bueno, simplemente tenéis 20 días. Es mucho tiempo. Esto, más o menos, completando las misiones de jugando. De manera habitual, se completa fácilmente. Pero sobre todo, no lo dejéis ir farmeándolo un poquito porque son 6 sobres. La skin, bueno, al que le guste bien y al que no, pues sin más. Pero los 6 sobres, darle mucha caña porque bueno, cosa gratis que luego nos quejamos de Blizzard. Y ahora sí, vamos a las partidas. Y primer rival, tenemos un brujo. Vale, empezamos mal. Empezamos bastante, bastante mal. Lo primero, vamos a pillar el deck, el deck tracker. Y lo segundo, vamos a ver los stats. Lo primero, ¿por qué este mazo puede que no se juegue? Pues principalmente porque Hambus Paladin, quitando toda la publicidad esta. Peor enfrentamiento, Brujo Dolor. Tiene un 28% de Winry. Es bajísimo. Pero bueno, la lista que he pillado yo ha sido esta, que es la que mayor Winry tiene. Eso es, vamos a ver un poco el tema del mulligan. Esto lo podéis hacer todos, ¿vale? Esto es gratuito para todo el mundo. Y lo que más te recomiendo es Barón con víctimas de la mina. Lo otro que tenemos es Fauce y Garras. No lo queremos, así que lo quitamos. Entonces, en principio, muy buena salida, pero es eso. 28%, pues vamos a intentarlo, pero pinta mal. Que por cierto, se me ha olvidado comentar que después de esta partida hacemos dos minutillos y comentamos por qué hay nerfeos ya anunciados. Los quería decir, pero bueno, con el tema del evento digo, se me ha olvidado, digo, se me está olvidando algo. Y sí, han sido anunciados ya los nerfeos, al menos el anuncio del anuncio. Ok. No es lo más habitual, pero tiene algo de sentido esta carta. Así que, no, luego al final, luego al final del vídeo los vemos. Sin más, para no cortar, ¿vale? Pero sí, se me ha pirado. Y lo ideal es comentarlo al principio de la partida, pero bueno. Vale. Sí, es el mazo, el típico mazo, pero lleva la 2.5. Lo dicho, tiene sentido, sí, pero me genera dudas. Necesitamos la espinela para potenciar esto ya, pero bueno. Entiendo que hay que tradear. Pero es eso, ahora en cuanto nos tire un gigante, los de 4-4, los de 9, yo creo que ya les salen gratis. Se habría hecho 4 daños con el diablillo y 4 con la geoda. Sí, ya les salen gratis, por ejemplo. No los tiene, curioso. Es que podría tirar esto, pero esto realmente no hace nada. Tira cabeza, hace que pueda tirar ya el gigante. este enfrentamiento contra brujo es complicado porque muchas veces no sabes cuándo ir a cabeza. El problema general vas a cabeza cuando tienes burst necesario, cuando tienes el daño directo necesario para matarle, pero este mazo tiene 0 daño directo. O sea, yo voy a cabeza, le dejo a 10. Me clava dos gigantes y supongo que le miro mal. Puedo tirar fauce cigar, pero mete 0 unidades de presión. Puedo tirar esto, pero es que esto mete menos presión, si me apuras. Esto es molesto, le dejo a 9. Puede haber tradeado y robar, pero es que no tiene sentido. Lo ideal, pillar de primeras con las víctimas de la mina la espinela. Si esto se lo tiro, aunque esto dé más 2, más 2, le tiro esto, que sean 3,5, ya es un coñazo para él. Un poquito el plan. Le he atacado porque estaba a 12 y realmente atacando con esto ya directamente sacaba a los gigantes. No es por otra cosa. Si le meto algo de presión quizás con el 2,4 tiene que dejar de atacar porque se hace demasiado daño, no lo sé. Pero lo he dicho, hay que andarse con mucho ojo en estos turnos, turnos 3,4, si atacarle a cabeza o no para que no te baje el gigante. En este caso lo he dicho, era igual, pero lo he dicho, hay que pensarlo mucho y por lo más general, lo he dicho, salvo que tengas daño directo, a lo mejor eres un mago y tienes daño directo desde la mano, sí te lo puedes plantear, pero por lo más general no suele rentar atacar la cabeza. Suele rentar más, ir tranquilo, tú tener tus formas de lidiar con su mesa y a partir de ahí ya jugar la partida. Pauces y garras con el hechizo de 1. Nada. Ok, se cura, se están viendo versiones, con el diablillo no he visto versiones, pero con el arpa sí, me sorprende bastante, la verdad. Esta no es la típica carta que yo vería en estos mafos. Tenemos el perrete, ok. no tenemos nada que hacer, pero nada. Nos han faltado todas las formas de bufar mano, nos han faltado. Potear guardaenjambres este para intentar aguantar. Vamos a ver. Pero me lo trae a todo y nada muere. ¿Qué hago luego? El perro. Me aguanto esto para bufar si pillo algo. Hago esto. Esto, con esto no hago nada, ¿no? Tengo que tirar esto e intentar aguantar. Pero es eso, nos falta cualquier tipo de área. No tenemos, no tenemos ningún área. Aquí, por ejemplo, el tirititero hubiese sido muy bueno también. Este es el infernal porque ha querido pegar primero. Ah, no. Ok. Bueno, sí, sí que lo tienes. Cuatro de maná, seis, seis taunt, te cura, te cura diez. Resca no ha muerto nada. Además, el taunt me jode el perro y por eso este mazo, pues por lo que sea, no termina de funcionar. Resca no la puedo tirar ni el siguiente turno. Puedo ir con esto y esto. Ya me apañaré. Ya me empieza a pasar demasiado daño. Vamos a ir con esto, supongo. Me pasa diez, quince, diecinueve. Al principio no morimos. Ocho. Nada más, ¿qué es eso? No tengo forma de tirar resca más barata. Pero bueno, un poquito, yo me lo he dicho. Me gusta traeros un poquito de variedad, un poquito de los mazos, pero ¿por qué no se juega? Pues porque contra este deck es que poco puedes hacer. O sea, no veo ahora mismo el momento en el que yo tengo la posibilidad de ganar a este señor. Ah, sinceramente, no lo veo por ningún lado, además. que no llevamos tampoco ningún tipo. hay que meter de move, hay que adaptar un poco la lista. Perro hueco. Perro hueco está muy bien, pero aún. Si tiro poder de héroe al 5-3. No, estaban muertos. Sí, sí, no, 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 no podemos hacer nada, punto. Y una pena resca que no entre, pero vamos. No sé, sin más. También lo he dicho, pero hemos tenido mala suerte y no hemos pillado nada de potenciar. Había pillado una espinela de estas mágicas, bufábamos esto un poquito y ya le dábamos guerra. En el momento no. Él ha salido como salen siempre los brujos estos. Sabemos que por muy mala salida que tenga en el 4 te clamo gigante. Pero bueno, sin más. Lo he dicho, yo me gusta traeros de todo y oye, yo creo que el mazo tiene sinergias, pero siempre y cuando evitemos a brujo. Vamos a ver el resto de enfrentamientos. Y bueno, en mi particular objetivo de evitar a los brujos, pues obviamente no lo hemos hecho. Vale, en bolsa cuerpos recuerdo que es una carta que se queda mal en este en este mazo. Aún así, yo diría de jugarlo. Es que se queda muy mal, pero realmente es que no tenemos otro coste 1. Vamos segundos, tenemos moneda. Me lo voy a quedar. Es que es coste 1. Es que si él es un mazo agresivo y yo encima en turno 1 no hago nada. Vale, puede que coinemos esto. Necesitamos 5 cadáveres. Aquí víctimas de la mina esta carta sería espectacular con esto. Pues a ver si tenemos suerte y entra. Vale, es fatiga, no es no es brujo pain. Vamos. Yo creo que contra nosotros poca diferencia tiene que haber. A ver, sí que es cierto que en principio es más lento, pero también es cierto que este tiene bastante más removal igual con el crescendo nos hace un hijo y daño directo. Pero bueno, tiene que ser un enfrentamiento igual, bastante negativo. Pero mejor que brujo pain. Estoy casi seguro de que sí. Porque menos de un 28%. Si tienes control mazo menos de un 28% de win rate, déjalo. Vale, no seas como otros. Me han comentado un streamer por ahí que hace muy buen contenido, pero que jugando guerrero bombas se marcó un 0-20 y que no seáis como él, por favor. Víctimas de la mina, es espectacular. Voy a pegar un 30 aquí. Además con esto más o menos podemos lidiar con su mesa. Tiraremos el varón, robaremos dos cartas, a ver si pillamos algún no muerto interesante y tirar esto cuanto antes. Porque en este enfrentamiento que va a ser medianamente agro él, de hecho en turno 4 me mete los 3-3 y más un hijo. Vale. Molesta, pero bueno. La veas, en serio. Esto molesta bastante. Con barriles de lodo. Qué raro, no me suena. Esto entra muy bien. La 3-3 entra muy bien. A ver, esto pasa. Tanto miedo me da el tema de los barriles. Yo diría que sí. Además, estos son dos cadáveres en principio. Su turno 4, ahora si tira la... la 3-4 solo le saca 2-3-3, puedo tradear con uno. Esto era muy malo, esto en tempo. Esto era tirado un 2-2, dejaré el 2-3, me tradeaba y me podía tirar la 3-4 y doble 3-3. Y ya directamente me iba un poco al lobby. Vale, curioso, no sé qué llevará. O sea, no sé cuál es la combinación. No creo que lleve todas las cartas de barriles. De hecho, ese 6-8 me acaba de sorprender bastante. ¿Estamos bien? Vamos a pensar. Ah, qué pena. Vamos a dejarlo así. El siguiente turno, si sigue el 6-8-S vivo, tiramos moneda a jinete. Qué pena. Si llego a tener esto en mano, sí que le hago moneda. Porque en principio, si este señor va con barriles, en principio, poca sinergia. O sea, el tema de fatiga y todo eso, entiendo que no lo trabaje. El tema del hechizo de 3 y todo eso. Esto está muy fuerte ahora mismo. El tirititero entrará el siguiente turno casi seguro. No falta un cadáver, realmente. Aunque muera el siguiente esbirro, ya me sirve. Y ahora un poquito de tranquilidad. Robarme un perrete hueco. Un poquito de... No te vayas de madre, loco sueco. Y ya con eso, nosotros podemos jugar. Y que esté tradeando, que esté tirando poder de héroe y todo eso. Vale, al tradear, puede que no tenga barriles en el fondo. Porque ha tradeado antes el... Eso no debería ser así. A mí ya más me loco, pero yo juraría que eso así no funciona. Vamos con el tirititero. Es muy goloso hacer poder de héroe y matar eso, pero entiendo que sí. Vamos a confiar en que esto carrilea. Por cierto, qué gracioso. El tirititero le dice esto no puede bailar más rápido. Y el mini le contesta, le dice oye señor, que yo no puedo bailar más rápido. Un poco ahí de lore. Ha hecho mucha gracia, no lo había escuchado. Vale, pues sí. Aquí es full guard de enjambres. Sacarlos, en principio van a ser más 4, más 4, más 7, más 7. Por lo tanto van a ser 8, 10. Eso duele. Espérate, me mata, ¿no? Sí, me mata. Pues no, no, no carrilea nada. Estas se nos están quedando muertísimas, tío. Es que va todo demasiado rápido, esto no nos da tiempo. A nosotros lo que mejor nos viene es un enfrentamiento en lentos y ni este ni el otro lo ha sido. Lo he dicho, estamos robando doble tiroles, nos está quedando lento, el perro es la carta que te hace volver, pero es que llegas a turno 6 y te matan ya. Un poco crítica que he escuchado últimamente es que las partidas se acaban en turno 3-4 y lo peor es que es cierto. Entonces, si tú quieres en turno 3-4 potenciar tu mano, pues el rival de mientras dice potencia que yo te mato. Es un poquito así. Venga, vamos a ver si objetivo ganar una. Típico vídeo de objetivo ganar una. Vale, evitamos brujo, eso es una pseudo victoria ya y nos toca druida. Druida en principio lo que más se está jugando es... Al menos que yo me haya enfrentado es el del buolonio. O sea, es combo, por así decirlo. La espinela no tiene que quedarse mal del todo, supongo. No es la hostia. Es que el mulligan es muy raro. La transfusión esta se queda muy mal. Esto se queda mejor que esto. Esto no lo quieres jugar en el 2. Me ha quedado la espinela. Al principio la tienes que ir cargando, supongo. Es una carta lenta. Vale, pillamos víctimas de la mina. Está bastante bien. Te lo he dicho. Hostia, contra Chrome. O sea, sabe mis jugadas. Lo sabe todo World Chrome. Vale, quitando esto. Al que yo me estoy enfrentando es al de Bolonio. Puede que sea Highlander, quizás. Highlander, bueno, pues será un poquito más lento, cosa que nos viene bien. Pero tiene reino y seguramente lleve jog y ese tipo de películas. Pero bueno, en principio lo he dicho, que no es un mazo que nos deje nosotros jugar la partida. Esto si tiene flagelo nos hace mucho daño, pero esto se carga entero, no sé cómo funciona. Bueno, se carga tres de aquí y luego tres del último aliento. Pero si mueren a la vez, yo creo que se carga solo uno. Curaría que va así. ¿En serio? Curioso. Yo hubiese pensado que va a tirar flagelo. Vale, podemos limpiar todo. Y esta, ¿la tiramos o esperamos a potenciarla? ¿Cómo de malditos gridis somos? Es decir, podría sacarla como 5-5. Tiene pinta de ser Highlander él. Un poco por lo lento que está jugando. El problema es que ninguna de estas cartas sí es el perro hueco, pero el perro hueco no creo que sea un problema. Venga, si el rival nos da tiempo vamos a aceptarlo, yo que sé. Puede que salga mal, puede que seamos unos gridis de mierda, puede ser, pero si el rival en principio nos da algo de tiempo vamos a aprovecharlo. Aunque bueno, si es el de Bolonio, pues lo dicho, lo que no tenemos es tiempo. Pero bueno, estoy pensando ya como que es Highlander. Buscador de oro realmente tiene sentido. Nah, esto no. Esto no debería tener sentido. Tiene que ser Highlander. Si ahora, quizás a Highlander lleve el combo del búho, no lo sé. Vale, esto está muy bien. Esto le queda un cadáver en cuanto muera esto. Tenemos ya la espinela y el zombitán que se beneficia al PRP también. La costurera tienen vestir, que son cosas. Y esto, en principio, esto yo creo que te lo guardas para combinarlo con el tiroles. O lo potencias mucho, pues ya sale como 3-3. Qué rara esta carta. Esta carta antes yo la había jugado en algún mazo. Ok. Voy a tirar esto aunque no aproveche el efecto. Lo dejo ya jugado. Ahí, era pegar la cabeza. Qué idiota. He perdido dos daños. Que no creo que sean relevantes, pero bueno. Quién sabe. Esto ya lo tenemos al máximo. El varón nos vendía muy bien. El Heist nos vendía muy bien. Y robar la cabeza pues sería espectacular. Pero bueno, aquí ya podemos empezar a trabajar, podemos empezar a hacer cosas. Turno 9, por lo dicho, si lleva reno pues puede tirar reno. Si lleva Jogsaron puede empezar a tirarlo. Pero ya son cartas que tiene que tener. Y si efectivamente es Highlander, ok. Posturera. Le traeamos ese bicho. Venga. Venga. En principio, si tiene reno pues se lo forzará. No, no lo sé. Pero venga, Highlander nos va a dar tiempo. Es que no, no, no tiene nada más. Y sobre todo a ver si nos quitamos reno. Una vez nos quitamos reno podemos jugar más o menos sin castigo en principio, entre comillas, sin castigo. Pero es que reno está muy dominante ahora. Pero muy dominante. De hecho, yo era de los primeros que pedía el cambio a Full Highlander para reno para que no lo llevasen los mazos del típico guerrero control con duplicados o el DH este de los... Vale. Eso es lo que queríamos. Y la pregunta es si tiramos esto. Sí, supongo. Vale, el perro no está mal. Pero todo esto tiene impacto directo y esto no. Y esto que muera en principio no es renta. Eso ya es de los primeros que pedía ese cambio pero lo cierto es que los Tech Highlanders sin ser ahora mismo buenísimo, sin ser la hostia ninguno. De hecho, por ejemplo, a Bran le ha caído un palo y todo eso. Pero que... O sea, es que reno es una carta muy frustrante. Es que hace miles de cosas. Hace muchas cosas y sí que es cierto que antes tenías en todo el rato la mente el llevar a reno o no llevar a reno aunque ha tirado duplicados lleva a reno. Ahora es una satisfacción que te tire un duplicado y no llevarlo pero aún así contra los Highlanders sobre todo mazos como este o como el paradín que subí ayer. es que reno hace demasiado es que hace demasiado se te jode el siguiente turno te limpia además ya no es que limpie sino que desaparece no activo últimos alientos para mí es demasiado fuerte simplemente desde aquí no estoy pidiendo nerfeo pero pues se le está demasiado demasiado vale pues fíe siempre es un problemilla el tirolese entra ahora a la madre que te ha parido esto entras ahora cabrón el problema es que encima no estamos bufando el el sastre que sería de lo más importante hecho por esto el varón frío caído es de las mejores cartas del mazo de Mulligan porque necesitas motor de robo que no tiene más necesitas ese motor de robo sí o sí el pelado nos puede dar alguna carta también si entra el varón lo tiro con el tiroles sin lugar a dudas para robar dos cartas el Geist lo dicho también nos da otras dos cartas entonces necesitamos algo de eso para que veáis lo importante que es el tema del robo en este deck pero mucho además además de que él por lo que sea a ver porque es Highlander y tiene la carta pero él tiene literal palo infinito y bueno Ciliax también esa es otra nosotros somos peor mazo que el resto principalmente porque no llevamos Ciliax porque no hay ningún Ciliax que se adapte a este mazo pero literalmente somos peor mazo o sea puedo decirlo somos peor mazo porque no llevamos Ciliax este señor no ha hecho poder de héroe no sé por qué pero bueno no va a ser castigado por eso no os preocupéis además por lo que se está jugando alrededor del perro hueco para el Geist perfecto una resca ay pues supongo que en parte es esto pero esto es que me humilla ese bicho tío el Ciliax este de verdad es que es tan absurdo como eso somos peor mazo porque no llevamos Ciliax de verdad es así de de ridículo entonces eso no tenemos ninguno no somos de poner mucha mesa tampoco si llegamos a costes a costes alto pues el prelado te cumple el perro hueco un poco te cumple resca lo mismo entonces simplemente no renta a ti haremos esto a ver si pillamos algo tocho esto se va mejorando con el Sascha a ver si puedo hacer cosas ay no me he fijado además del poder de héroes ah esto ha sido fallo miento no me he fijado pues quizá no tradeaba la costurera porque esto ahora me tradea gratis el 8-8 pero si lo de Ciliax lo he pensado lo he dicho y estoy un poco así lo quería a ver en principio no me vais a creer porque sois malas personas pero si si lo tenía pensado desde el principio y era eso es que no entra Ciliax somos literalmente peor mazo que el 60 el 70% de los mazos que si que lo juegan vale esto duele prelado es que lo que juegue me lo mata con el con el bicho este puedo tirar el 3-3 pero Nixia sigue siendo un problema pero otra vez voy a hacer doctor y lo aguja está gracioso pero me castiga por supuesto el el Jog Salón esto está bien porque me va a hacer daño pongo y bueno esto es último aliento y no puedo tarjetearlo así que nos podemos bailar y esto puede atacar ya es al final de cada turno al final de cada turno si 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 esto puede atacar o es que se ha visto tan poco esta Onixia pero tan poco que no se pero bueno lo dicho vemos que tiene bastantes carencias el mazo aún así oye este enfrentamiento le podemos ganar no se hasta que punto es muy viable pero le podemos llegar a ganar al final bicho grande para el lo bueno es que ha tenido en el 8 rea extraja y en el 9 reno obviamente es una curva del demonio además de que ha rampeado y ha hecho no se que movidas es una curva bastante bastante tocha pero vamos deberíamos en principio tener como mínimo posibilidades Cecilia la partida ya casi y no se si quiere tradear eso supongo que si ok sale el trepador del titrán me protege algo pues usa no se porque ha bloqueado con no se porque ha atacado con la 1-1 yo creo que se ha tenido que equivocar o algo pero bueno y nada guarda enjambres es que no tenemos nada que hacer tiro el prelado en que es que nos revienta ha tirado un flagelo y el regalo de malfurión también lo ha tirado por tanto más no debería tener si supongo que empezamos por aquí entiendo que tenemos que chuclar este bicho y supongo que vamos por aquí bueno va a ser partida larga esta espero que la estoy disfrutando espero que todo el mundo que me ha pedido si trae trae de caja un buff que está bien no se que no se cuanto espero que todos esos estéis disfrutando esta partida además de paso le deis a me gusta dejéis un comentario y digáis yo soy esa mala persona yo soy ese cabrón espero que eso esté sucediendo porque me tengo que comer yo esto y bueno que ayer lo he dicho ayer el paladín de ayer no esperaba yo nada de ese mazo y por lo que sea hizo cosas de hecho me gustó de hecho ya he estado viendo una de hecho si volvéis a la primera partida a la derecha salía un mazo que ya he estado tocando de Big Pala como el de ayer pero un poquito mejorado creo yo al menos me ha dado mejores resultados entonces ya he estado toqueteando y oye con ese mazo muy bien pero este en concreto no mira el castigo de tirar el prelado es que tiene fie es que no se queda sin el coche y seguramente tenga la viana se pueda meter más nosotros necesitamos tirar el varón necesitamos pillar este bicho o de alguna forma robar muchas cartas y ya empezar a potenciar pero es que ahora mismo estamos el sastre a ver esto y esto realmente limpio esos dos pero de momento podemos aguantar la cabeza del jinete sería también bastante importante de hecho en este tipo de mazos yo me planteo el llevar la bestia esta 3-3 que te robe una carta que no estaba en tu deck porque te hace vamos te hace la partida completamente esa carta es muy complicado muchas veces no te va a servir obviamente pero este tipo de partidas o sea que yo ahora mismo por cada poder de héroe estoy contrarrestando entre comillas su nido del dragón sería bastante bueno y esto en principio pues estando como estamos vamos a intentar gridearlo supongo el segundo perrete me encantaría tenerlo vale eso es pochito nada se conozco nos puede hacer daño hay varios dragones que hacen daño directo tiene una carta por lo tanto yo creo que yog y movidas así las tiene que tener ya el mal tercer sastre entiendo que tenemos que tirar como mínimo este bicho esto es más tres más tres que esto tampoco es la hostia ahora mismo estoy seguro que yogsaron lo lleva y esto es yogsaron eonard o alguna película así estoy segurísimo que yogsaron lo lleva lo vamos segurísimo el problema si tira yogsaron me limpia o tira cualquier película me limpia literalmente yo no puedo hacer nada tendría que tirar esto pero venga el 5-7 este vamos a tirarle a ver si hace algo pero vamos complicado quizás ahora mismo lo que tiene en mano es un dragón un montón de dragones baratos que no ha querido tirar eso es raro son 57 fies a lo mejor predecible como se suele decir está bien oh el osito de peluche esta carta por favor tengo que hacer un mazo con el mimosito ese esa carta tiene que funcionar por lo civil o lo criminal esa carta tiene que funcionar y otra vez que este señor no ha hecho poder de héroe gratis rarete de hecho le cuesta un 4-4 eso o estimular no bien a ver va sobrado simplemente ha hecho ha tenido esto en el 8 o en el 9 realmente va bastante sobrado es que no estamos ni ni bufando mano ni metiendo presión ni nada y en esa situación está comodísimo bueno pues en bolsa cuerpos hay pues tenemos que hacer esto y restar que no se ha hecho el y tal que hago si no y este es en principio el que el que más partidas tenía es el que más winrate tenía vamos a buscar una última objetivo ganar una partida ya lo sabéis vale contra pícaro esta es la última partida salga como salga tenemos que ganar esta partida de acuerdo no tiene más el sastre como me dice que se queda el sastre mal eh regula así la víctima es de la mina es nuestra mejor carta de las mejores y esta carta es coste 1 está es que si no la quieres en coste 1 cuando la quieres cuando la narices la quieres al top deck es horrible es que esta carta yo la quitaba sabes no muerto ok te da cadáveres bueno venga vale pero si es una carta de coste 1 que no la quieres en coste 1 y no la quieres al top deck para que la llevas al menos mi opinión vale lo positivo tenemos este combito que no lo hemos tenido en las otras bueno las otras partidas no se han estallado antes pero está bastante bien vale si lleva eso es pícaro pícaro alfanje pícaro arma está bastante bien también pícaro arma es un mazo raro es un mazo que tiene el arma este de robo de vida que lo va potenciando se va curando un montón ese tipo de cosas pero realmente luego depende de todo lo que descubra no lleva arias pues bueno si le sale un fogonazo le sale una ventisca ajo y agua un poco así la película tiro esto tiempo diría que no vale el sastre está espectacular luego quiero hacer moneda esto voy a tirarlo si no creo que le consiga meter la suficiente presión al menos de momento entiendo se equipa arma trae a la 3-1 porque al final es eso por mucho daño que yo le pase ahora se lo va a acabar curando pero vamos a intentarlo vale abanico de cuchillos no tiene el arma eso es muy bueno que el turno 4 no tenga el arma nos gusta bastante de hecho este mazo lleva el luthier el 1-2 que se filtre el arma segundo titiritero vale esta partida la vas a tener que carrear tú querido esta partida querido sastre está completamente en tri y un poco en el perrete vamos principalmente en tri esto le puede dar maleficio es de 3 o menos de cualquier otra clase si alguna cosita le puede dar hay algo que me joda no mucho voy a tirar este es decir esto lo voy a poder tirar luego contra hechizo barrera de hielo es lo que más se me ocurre que sea contra hechizo sin más molesta pero bueno aquí este turno si o si hacemos titiritero esto segundo titiritero y nada este señor está muy jodido lo siento amigo pero estás muy jodido y si entiendo que será barrera alguno de ellos el segundo vale el primero tiene que ser entonces contra hechizo filón o resguardo bueno ese tenía que ser barrera porque era de de escarcha y aquí yo voy a cabeza esto potencia más 8 más 8 mis no muertos así que lo dicho este señor para adelante y si será contra hechizo casi seguro nada a ver bueno objetivo ganar una partida me sirve incluso si es por desconexión me sirve bastante pero bueno es su arquetipo es el que es es picaro arma no tiene el arma por lo que ese sumazo va un poquito peor un turnito tarde a ver a mí por lo que sea yo creo que esto más esto no tiene que matarlo nunca es que ahora tengo miedo si tiro esto y esto y esto es un vacío abisal por poner un ejemplo me parten dos entonces estoy por ir despacito a gastar esto que sea el contra hechizo no es hilanda cerita ok que lo he dicho es que no puedo depender de nada en este mazo tiene áreas no pero puede tirar ahora mismo por ejemplo los 1-1 estos que le salga ventisca y ya directamente ese turno le pierdo si me conozco ya mis clásicos tal tiro este ya reverberaciones cosas puedo ir con esto supongo quizás este mejor sigamos con este no le he liado no me quedan mucho me quedan tres cadáveres vale va a intentar guardarnos esto como daño letal quizás no sé tampoco le toca dar mucho tiempo vale eso es un hechizo de escarcha por lo que es o trampa de hielo o trampa congelante es una de las dos solo ha tirado simplemente para destruirse el esbirro entiendo que me subo este le doy resca no le quiero dar resca puedo subirme esto con esto quiero ir a la cabeza si o si ay bueno soy idiota el poder de héroe tengo unas cosas claro sin poder de héroe vuelvo a esto no es daño letal pero confiemos es un daño más a cabeza ya a partir si oye si un pica sin hacer nada todos estos puntos puede volver a la partida con mala suerte esto dentro de lo que cabe oye es un 1 de daño por ahí que nos da eso no se para que lo quiere entiendo se que hace el hueco en mano no se que quizá el hechizo de 2 el del T ahí viene el arma la verdad es que bastante mala suerte y esto pues cualquier cosa le puede dar pero vamos me extrañaría que le sirviese para ganar puede succionar armabal 16-18 me ha asustado no, no, no vale grande ese veneno pues ya está se muere solo con esto o sea que objetivo ganar una partida el rival quedaban 10 cartas así es cuando ha pillado tanto el luthier como el arma pero eso es culpa suya no nuestra así que vamos a intentar darle un final más o menos honroso a este mazo y bueno aquí tenemos el mazo aquí tenemos el score un bonito 1-3 pero que nos hace indicar el por qué nos está jugando este mazo es lo dicho el meta está demasiado fuerte demasiado agresivo hay cosas demasiado poderosas además lo que no es ultra agresivo luego a late game tiene una condición de victoria muy tocha véase por ejemplo el druida este que nos ha ganado con reactraza al final es descuento y dragones descuento y dragones no conseguimos meter toda esa presión sí que es cierto que las cartas tienen sentido entre ellas es decir el mazo está y cuando sale bien por ejemplo contra este último pícaro el pobre sí que nos ha salido más o menos bien tampoco ha sido nada del otro mundo pero más o menos ha salido bien entonces ahí se siente muy satisfactorio pero sí que es cierto que depende de muchas cartas al final necesitas tener las cartas de potenciar que las cartas de potenciar se vayan mejorando porque por ejemplo esta se tiene que mejorar y esta necesitas tener dos cadáveres que no es mucho pero necesitas tenerlos esta igual es muy lenta es un 5 de maná 2-6 es que en 5 de maná contra el brujo ya has perdido la partida entonces es como todo demasiado lento si ahora con los nerfeos que ahora lo hablaremos por cierto si ahora con el tema de los nerfeos el meta se reduce un poquito pues tendrá posibilidades de hecho incluso con el sastre se puede hacer pseudo-otk o tk se pueden hacer al final por ejemplo en esta última partida creo que ha sido un 16-16 es decir las sinergias están pero ahora mismo no entra principalmente por eso aún así yo creo que puede ser jugable en un futuro yo creo que puede ser jugable pero en este momento me parece el peor de los dk no os puedo decir otra cosa me encantaría ser optimista pero podría ser el peor podréis jugarlo si queréis a forzarlo más por ejemplo el hechizo este de 3 puedes potenciar más cosas pero es que sigue siendo exactamente lo mismo igual de lento igual de poco satisfactorio al menos para mí poco satisfactorio y lo he dicho con la urna siniestra es como se puede hacer más o menos o teca con el sastre pero eso ya sería para un meta que se estabilice en algo lento en algo controlero vale ahora mismo yo lo siento oye a lo mejor vosotros estáis probando el de doble runa de sangre con una profana y os va espectacular todo eso oye dejadme en los comentarios pero yo sé que este mazo os gusta mucho pero yo os traigo más o menos la realidad o al menos la realidad en la que yo vivo cada uno tiene la suya y comentar el tema de los nerfeos gente ayer fue anunciado en principio yo supongo que serán para el jueves y en este caso pues van a nerfear el gigante de magma gigante de magma es gigante de lava gigante fundido gigante fundido no lo sé ahora mismo el duelo y la carta esta la que tiene sed de sacerdote que la vemos por aquí el que le harán pues podemos apostar un poquito respecto al vagabundo sediento yo creo que más que subirle el coste de maná para que te cueste un poco más sacarlo yo diría que es bajarle los stats un poco no sé si a una 3-5 quizás la verdad es que esta carta mete mucha presión es un taunt es bastante molesto a la hora de tradear pero sí que es cierto también por otra parte que yo al menos sacerdote zarimi no estoy viendo de hecho me da un poco de miedo porque me estoy encontrando a muchos sacerdotes highlander últimamente por el meta pero sacerdote zarimi yo no lo estoy viendo no sé vosotros entonces me sorprende mucho que hagan ahora a día de hoy este cambio y no lo hubiesen hecho antes luego el gigante lo tenemos por aquí el que le harán pues yo creo que los stats no se lo van a cambiar gigante fundido sí yo creo que los stats no se lo van a cambiar seguramente suban esto y en principio sería 25 creo yo no lo sé pero vamos entiendo que subir esto para que el brujo que es el que se beneficia de esta carta juegue más en la cuerda floja a la hora de tirar a un gigante con 10 de vida y muchos mazos que no tienen daño directo y sobre todo en turno 3 turno 4 no puedes hacer 10 daños al rival desde la mano por norma general entonces que esto te cueste que tengas que tener 8, 7, 5 de vida no lo sé aún así yo creo que por ejemplo si lo suben a 25 sinceramente lo matan pero tampoco me parece mal porque se está abusando demasiado de ello espero que no me gusta que todos los arquetipos se puedan jugar pero bueno es bastante abusivo y por último el duelo que ayer comentaba que lo metería en el mazo de paladín de hecho lo estoy jugando en el nuevo mazo de paladín este que he hecho lo he estado jugando y esta carta juraría que ya fue nerfeada en su tiempo corregidme y que bajaron los forajidos a 2, 2 estoy hablando un poco de memoria pero no sé por qué me suena que lo bajaron a 2, 2 entonces puede que vaya por ahí el tema del nerfeo es una carta muy fuerte es una carta muy fuerte y muy estúpida que estuvo en estándar dio problemas porque dio bastantes problemas pero bueno yo juraría lo dicho que esta carta la nerfearon y no sé si la revirtieron luego o algo así no sé decídmelo por favor lo que sí que nerfearon fue el haz prismático pero el mayor problema de esta carta no es esta carta en sí pero sí que es cierto que es la que habilita el combo el mayor problema es este cabrón porque este le voy a hacer yo creo que le voy a hacer un vídeo un vídeo solo a Ciliax simplemente a Ciliax con el módulo del gigante de mar que te sale más barato y por supuesto el propio gigante de mar entonces duelo es la carta que habilita este tipo de sinergias pero duelo me parece una carta correcta o sea no sé hasta qué punto el problema es de esta carta o el problema es de todas las sinergias que tiene pero sí que entiendo que es más fácil nerfear esto que lo otro entonces si esto lo bajan a 2-2 los forajidos sigue siendo lo mismo el problema sigue estando porque lo que se beneficia es del número de esbirros en mesa subirlo el coste de maná me parecería un poco injusto entonces no lo sé quizás solo que te invoque 2 no lo sé no lo sé no sé cómo cómo lo harán pero eso es muy peligroso porque esta carta es ok y es correcta el problema es toda la cantidad de sinergias absurdas que se hacen alrededor de esta carta pero bueno pagan justos por pecadores como se suele decir pero sinceramente no lo sé con esta carta tienen un problema y a ver si lo saben si lo saben solucionar así que gente por mi parte nada más lo que os digo siempre muchísimas gracias por llegar hasta aquí ya sabéis que si os gusta el contenido podéis darle like y suscribiros porque me apoyáis un montón es gratuito y poquito más así que espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto chau ¡Suscríbete!